Nos encontramos en Costa del Este, esto es charlas de café. Nuestro repertorio es música latinoamericana, vamos a hacer un poco de folclore, algunos temas de rock nacional, vamos ahí por ese estilo. Nos convocaron como finalizar el año, vamos a hacer el remate del año en este lugar, fue una convocatoria Maridel, nos consultó y obviamente orgullosos con esa invitación y acá estamos, con mucho gusto, por Maridel y Abel, por el lugar, nos encanta. Vamos a andar por las músicas de Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, Peteco Carabajal, Fito Páez, El Cuche de Guizamón, vamos a andar por ahí. Estar en un espacio así realmente te llena el espíritu de usted, está hermosísimo, está muy lindo. Yo vi que hay unas cosas muy ricas. Espero que nos dejen algo, que nos dejen algo. Pero yo debo hacer ocho años más o menos que vengo acá. Un lugar de encuentro, de cultura, donde, o sea, hoy es muy difícil encontrar lugares de cultura, a menos, con gente que vos sabés que es de tu mismo espacio, de tu mismo pueblo. Realmente es muy importante, es muy importante y en épocas que la cultura no garpa, desgraciadamente. La entrada es para todo, público, libre, gratuita y se invita a la comunidad, se invita a los turistas, a todo el que ande por el partido de la costa y quiera venir, acá los reciben. ¡Suscríbete al canal!